... Estamos ya. Entramos en dos. Entramos en... Estamos ya. Avisad de esto, hombre. Muy buenas tardes y bienvenidos a ¿Qué está pasando? El boletín oficial del Estado de nuestra caja tonta. Un informativo que busca la objetividad y el pluralismo. Aunque nos conformamos con la mediocridad y el chorradismo. Chorradismo. Viene de chorrada, chorradismo. Te lo has inventado. No te puedes inventar palabras. No, no te puedes. No, no, no puedes. Esto es un informativo. No puedes metir a la gente, no. Bueno, tú le cuentas a tu madre que trabajas en CNN Plus y yo nunca he dicho nada. ¿Por qué? Es que trabajo en CNN Plus. No, 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 no. Tú vas a hacerle fotocopias por las tardes para ver si les das pena y te contratan. Que no es lo mismo que trabajar en CNN Plus. Es cruel, ¿eh? Y tú eres patético. Ya. Rebota, rebota y en tu culo rebota. En fin, vamos, qué día más tonto tenemos hoy. Vamos ya con la información, concretamente con las sorprendentes datos de audiencia de ayer. Ya que El Peliculón y Españoles en el Mundo se reparte la noche empatando con un promedio de 18 puntos cada uno. Y Telecinco y Hermanos y Detectives es la serie de éxito en todo el mundo. ¿Qué le ha pasado? ¿Eh? ¿Qué le ha pasado a Hermanos y Detectives? No te metas con Hermanos y Detectives, que es una muy buena serie. No te metas, venenoso. Tú lo que tienes es muy mala leche. Bueno, lamentablemente Hermanos y Detectives alcanzó solo un modesto 10,7 y no pudo competir con la fuerza de la película de Antena 3 Contrarreloj con Denzel Washington y Españoles en el Mundo. Era una noche difícil, sí. ¿Era una noche difícil, sí? ¿Epañoles en el Mundo hizo más audiencia que una serie y una película de Hollywood? ¿Un Erasmus mostrando dónde se compra el colacao en Estonia mola más que una peli de acción? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y además, ¿qué te sorprende? Es un formato dinámico, es un formato fresco que lleva a todos los hogares la vida cotidiana de nuestros expatriados por el mundo. Lo increíble es que ayer emitieron tres capítulos y solo uno era nuevo. Lisboa, que está aquí al lado, dime tú que va a explicar un español de Lisboa. Ah, sí, aquí compramos las toallas. Pues muy bien. Y encima los repetidos, Tanzania y Shanghái eran copiados. Bueno, ya estamos con las denuncias falsas y los infundios. Vamos a ver, no tienes fundamento. ¿Cómo que son copiados? ¿Qué tontería es esa? Todo el formato es una imitación de un programa de Telemadrid, madrileños por el mundo. Y en el caso del programa de Shanghái es más que evidente. Mira. Estoy en Shanghái. Entre sus 4.000 rascacielos y sus 20 millones de habitantes, también he encontrado madrileños. Es la ciudad más poblada de China con 18 billones de habitantes. Y entre todos ellos hay algún que otro panel. Esto es con pelo de bebé. ¿Con pelo de bebé? Es pelo de bebé. El primer pelo del bebé, el primer pelo, pues se lo cortan, se lo rapan al cero y con ese pelo hacen pinceles. La peluquería es baratísima. A lo mejor por un euro te lavan la cabeza y te peinas. Vamos a la peluquería china. Lo mejor es el precio. Todo por un módico precio de un euro. Son taxis. Taxis motos. Son taxis motos. Yo particularmente prefiero este medio porque es súper rápido. Pues resulta que vienen aquí y como podéis ver, está en chino, pero podéis ver la edad, la fecha de nacimiento, el peso y así buscan pareja a sus hijos. Lo que pasa aquí es que se vienen una madre y un padre, por ejemplo, con un cartelito como estos o de cartón. Ellos te hacen una quedada con el chico al que tú no conoces. Estoy harto de los programas de españoles por el mundo, madrileños por el mundo. ¿Qué será lo próximo? Vamos a buscar a gente nacida entre el 1 y el 12 de julio repartidos por el mundo. Luego haremos otro que serán del 12 al 23 repartidos por el mundo. Después tíos de metro ochenta en el mundo. Bien, no desarrolles más el tema. Creo que el chiste nos ha hecho gracia a todos. Vamos ahora con una noticia inesperada. Telecinco ha decidido eliminar su serie Cámara Café para sustituirla por otra llamada Fibrilando. Eso sí, contará con los mismos actores y la cámara dejará de estar en la máquina de café de una oficina para estar en la máquina de café de un hospital. Esto es una pausa dramática. O sea, que le van a poner una bata de médico y a tomar por culo, ¿no? Bata blanca y venga, lo mismo. A tomar por culo, a tomar por culo, le ponen una bata de médico y a tomar por culo. Pero qué simplista eres, por favor. Este es un nuevo concepto de serie que requiere mucho más que unas simples batas de médico. No puedes reducir todo a unas batas de médico. Es verdad. Es verdad, tío, perdona. Conociendo a Telecinco seguro que a las enfermeras les ponen escotes como en los sketches de Arevalo. No lo descartes. Bueno, pero eso es para que los espectadores no se confundan, hombre. Escotazo enfermera, bata médico, venda en la cabeza enfermo, escayola en la pierna, Jimmy Jimenez Zamao. Qué chorrada es. No sé, lo ponen en el guión. ¿Tú has visto alguna vez un hospital en el que las enfermeras lleven las tetas tan subidas que parezca que tienen amigdalitis? ¡No! ¡Ah! No. Pero me gustaría verlo, la verdad. Bueno, igual es que estoy deseando ver esta secuela que seguro que está tan divertida o más que Cámara Café. Bueno, al menos no la han hecho de escenas de matrimonio. Y nosotros tenemos las primeras imágenes de Fibrilando, la secuela de Cámara Café. Bueno, pues se ve que ahora somos médicos. Sí, pues yo espero que más ginecólogos, que es de lo único que entiendo. Bueno, pues ya tenemos los nuevos uniformes. La verdad es que pensaba que me quedarían peor, pero a dos trapitos que me ponga es que yo lo luzco todo. Lo bueno de estos uniformes es que nos hacen a todos iguales. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Pues yo qué quieres que te diga, Bernardo. Como que a ella la veo mejor que a ti. Madre mía, yo sé que te hacía la exploración a fondo. ¡Calla, tonto! Lo que no sé es por qué me han puesto esta falda tan corta, si yo soy oftalmóloga. Hija, pues por eso. Como vas vestida como una guarra, si el paciente no va a ver es que está ciego. ¡Reprimida! ¡Zorra! No la hagas, tonto. Pues yo creo que conmigo se han equivocado. Porque ahora se ha llevado a un hospital y yo llevo el mismo uniforme. ¿Vosotros sabéis qué tipo de médico soy? Sí, hombre, tú eres especialista. Sí, sí. ¡Especialista en suelos! Dame su bisturí. Toma, aquí lo tienes, el bisturí. Muy gracioso vosotros. Te vienes a mi consulta, guapa. Ya estamos de vuelta en Sé lo que hicisteis y vamos a volver a conectar con el informativo. ¿Qué está pasando? Adelante, compañero. Hoy, ¿qué has desayunado hoy? ¿Qué has desayunado hoy? Ya está, ¿qué has desayunado hoy? Tanto cuesta. ¿Qué has desayunado? ¿Qué has desayunado? Tenemos un informativo que hacer. ¿Qué has desayunado hoy? ¿Qué has desayunado? Pues un café con leche como siempre, un café con leche. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues no sé, un café, no sé qué había. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Unos churros? ¿Churros? ¿Estás seguro de que eran churros? ¿Churros? ¿Churros? ¿Churros y gorditos? ¿Churros? Bueno, un churro... Bueno, una porra, una... ¿Una porra? ¿Y cómo eran las porras? Eran grandes, ¿verdad? Sí, bueno, eran unas porras enormes. Eran unas porras grandes. Se podría decir que eran unos, ¿eh? Unos... Cachos de porras. Unos, ¿eh? Unos... Porra... Porrazo. Exacto, como el porrazo a Telecinco. ¡El porrazo a Telecinco! ¿De dónde coño sacamos esto? Bueno, la última noticia del día nos habla de Jorge Javier Vázquez, porque últimamente, amigos, Jorge Javier JJ no tiene rival. La guasa de JJ hace pupa a María Patiño y a Mariñas. De hecho, ayer, vaya par de tres, hizo mínimo de audiencia. Lo que demuestra, aunque te duela, mi pequeño y rencoroso amigo, que JJ es muy bueno. No, en este caso demuestra que JJ es aún peor. ¿Cómo aún peor? Aún peor. Porque en el mundo del corazón todo funciona al revés. Cuanto más patético eres y más te equivocas, mejor eres. Mmm... No sé si te estoy siguiendo. Vamos a ver. ¿Tú qué prefieres? ¿Que te caiga una mierda pequeña encima o una mierda gigante? Hombre preguntado así en frío. Pues una mierda pequeña. Pues en el mundo del corazón es todo lo contrario. Cuanta más mierda tengas encima, mejor. Por eso Jorge Javier es el periodista del corazón perfecto. Sin entrañas, sin sentimientos, adora los montajes, se junta con la escoria de la sociedad. Es perfecto. Ha sido diseñado genéticamente para lo que hace, lanzar mierda mejor que nadie. Es el rey, es el rey, es el rey y punto. Es malo, no tiene moral, ni siquiera piedad. Oiga, 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 por favor. El perfecto periodista del corazón, porque no tiene corazón. No sé si me lo puedo pasar. Por eso, en el podrido mundo rosa, él es el rey de reyes. ¡Soy el rey del mundo! Y hasta aquí, ¿qué está pasando? El informativo cargado de dardos envenenados para clavar sin piedad en la yugular de la televisión. Pero de buen rollo, ¿eh? Hasta mañana. El informativo cargado de dardos envenenados para clavar sin piedad en la yugular de la televisión.